Y a partir del anuncio del presidente Fernández sobre estas nuevas restricciones que se imponen en el país, una vez que fue publicado, se recibió en la provincia, se tomó la decisión de qué hacer en Santa Fe. Y claro, eso ahora tiene que ser replicado, bajado a cada uno de los municipios y comunas. Por eso el móvil de informe regional ya está en la municipalidad de Roldán, allí está Paula, nuestra compañera, para ver de qué manera esto se va a implementar en la ciudad. Así es, Mariel. Estamos con Eduardo Bufarini, que nos va a contar un poco cómo se van a aplicar estas medidas, que, como bien decías, primero anunciadas por el presidente Alberto Fernández y luego publicadas por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Eduardo, buen mediodía, gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poco cómo va a adherir la municipalidad a estos decretos a nivel provincial. Bueno, como bien dijiste recién en la presentación, nosotros esperamos el decreto del gobierno nacional, que tuvo una decisión reciente del gobierno de provincia, donde prácticamente no se modificó ningún tipo de movilidad. Nosotros adherimos al gobierno provincial, acatando todas las medidas que firmó el gobernador. Esto consiste en una reducción de, digamos, el tema del recorrido nocturno, desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana y cada día, está totalmente la provisión de circular. Después hubo actividades que se acortaron a la capacidad del 30%, o sea, como el cine, teatro, clubes, entidades religiosas. Después hubo algunas actividades que se suspendieron totalmente, en el caso de bingos y casinos, los que nosotros no tenemos, y los salones de fiesta. En el tema de bares y restaurant, se articuló el horario hasta las 12 de la noche, pero solamente el ingreso a esos lugares es hasta las 23. O sea, que cosa queda a las 12 de la noche y la circulación se va a tener. Nosotros volvemos a repetir lo que dijimos durante todo el año. Pedimos colaboración a la población. Roldán está sufriendo muchos casos en la última semana, igual que el resto de la provincia. O sea, venimos con un promedio de días de 20, 25, 30 casos por diario. Entonces pedimos colaboración, que la gente respete las medidas. Y tomamos consciente el detallamiento, que tomamos las medidas de precaución. O sea, que esto tenemos que salir entre todos. Con respecto a esta restricción horaria, ¿pudieron con autoridades policiales, con personal de la Guardia Urbana, para ver cómo van a estar trabajando a partir de las cero horas de hoy? Sí, la Guardia Urbana, junto con la policía, a partir de hoy, como lo venían haciendo las semanas anteriores, con distintos horarios, van a invitar a toda la población que se vea circulando, que tienen que salir de la vía pública. Esto, por eso, está aclarando que es un problema de conciencia. La Guardia Urbana nos va a invitar a que se retiren y la policía también. De igual manera, queda en mano la policía, digamos, cualquier tipo de procesamiento o detención que haga sobre el ciudadano. Para lo que es, bueno, la circulación, digamos, de ingreso y egreso del municipio, de la ciudad de Roldán, ¿va a haber también algún tipo de control, un poco más estricto, pidiendo permisos? Por el momento, nosotros los controles que hacíamos en ruta el año pasado no los vamos a hacer. No los vamos a hacer porque, digamos, las actividades están vigentes prácticamente en el 95%. O sea, que vos, hasta, digamos, todos los días a las 24 horas vos vas a tener una circulación novia. Lo que acá el decreto trata de corregir es que durante las 12 de la noche a la mañana la gente no circula. O sea, que durante el día no vamos a tener ese tipo de controles. Bien. Hay un tema que, bueno, que es recurrente y que suele traer inconvenientes principalmente los fines de semana, como hoy, bueno, que ya estamos arrancando, con un día viernes que tiene que ver con las fiestas clandestinas. ¿Eso se pudo hablar, se pudo tratar? ¿Tienen alguna metodología para implementar, para, bueno, desalentarlas? Porque ya se venían realizando y quizás con estas restricciones se presta más a que las reuniones sean con mayor frecuencia. Nosotros sabemos que fue un año difícil, que los jóvenes específicamente, o sea, sufrieron durante el año, no puede salir, digamos, todo tipo de fiestas, confiterías, estuvieron todos cerrados. Pero sí, lógicamente que todos los fines de semana desarticulamos algunas fiestas, la mayoría familiares, o tenemos que ser reclutados en campos. Pero la idea es que no se puedan hacer, digamos, porque la cantidad de contagios que tenemos no le vamos a echar a culpa a ningún sector. Pero los contagios están creciendo y tenemos que tomar medidas. Y Roldán es una ciudad también, al tener muchos casos en la zona, pero también hemos sufrido personas fallecidas, desconocidas, o sea, que tenemos que tomar en serio. Bien, una de las últimas consultas que te hago tiene que ver con lo que es realización de deportes en espacios cerrados. Y, bueno, una de las polémicas es el gimnasio, que ya de por sí es un espacio cerrado, con el que, bueno, por ahí hay amontonamiento. ¿Se pudo contar algo sobre esa actividad en particular? Quedó habilitado hasta 20 personas por, digamos, el 30% también de la capacidad. Digamos, ninguna actividad fue cortada sacando lo que yo te dije antes, como son las zonas de fiesta, bingos y casinos. Y además, la actividad era el 30% de la capacidad. Por eso también hay una voluntad del gobierno provincial de que ninguna actividad se corte. Pero también pedimos a los dueños que tomen conciencia, digamos, de que después no se está diciendo el decreto. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, ahora lo escuchamos entonces a Eduardo Bufarini contando un poco más con detalle cómo adhirió entonces la ciudad de Roldán a este decreto provincial. Bueno, Paula, entonces ya sabemos que no va a haber restricciones como, o controles como en aquel momento que se cerraban las localidades, que para ingresar había que tener todos los cuidados. Pero, bueno, sí hay que tener en cuenta entonces estos nuevos datos que dio el gobierno de la provincia de Santa Fe en cuanto a las modalidades y volver a adaptarnos. Por supuesto, ya hemos transcurrido un año en donde, bueno, ya tratamos todos de haber esta nueva normalidad, esta nueva modalidad de convivencia y de cuidados. Así que, por supuesto, que principalmente se apela a la población a que este tipo de cuidados se sigan realizando para no restringir mucho más. Muchas gracias. Hasta luego. Así entonces estábamos conociendo de qué manera se implementan estas nuevas modalidades, esta nueva modalidad de convivencia que tenemos los santafesinos, hablando específicamente de nuestra provincia, después de que se conocieron estas medidas del gobierno nacional. Reiterando como siempre que nos tenemos que cuidar, nos cuidamos cada uno de nosotros para poder cuidar a los que tenemos al lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!